¡Hola! Yo soy Ana Mario y bienvenidos al último Detrás de Cámaras de 31 Mojines de Halloween 3.0 2024. Y si siguen de cerca esta serie, sabrán que el personaje es... ¡It! Bueno, Pennywise. Son exactamente las 12 y 20 de la madrugada y vamos a ver a qué hora terminamos. Antes de continuar, por acá les voy a dejar las versiones que hicimos estos últimos años. Esta es la versión del 2020, 2021, 2022, 2023 y vamos a ver cómo queda la versión del 2024. Seguro maravilloso, seguro que sí. Lo primero que haremos será hacer nuestro barquito de papeles. Doblamos esto por aquí y la hoja tiene que quedar cuadrada. Al final termina siendo otro de color amarillo. Creo que no se ve muy bien por la luz, pero vean, es color amarillo. Ahora empecemos. Vamos a hacer la primera parte. Ah, tengo la chaqueta de Georgie, entonces tenemos que ponérnosla. Vean, nada más me puse la chaqueta para la lluvia de Georgie. Y vamos a grabar las partes que tiene esta chaqueta. Quería maquillarme y hacerme un look lindo, pero creo que lo vamos a hacer así. Yo siento que se va a ver más lindo para que me parezca una niña sin maquillar. Esta es la parte de la risa. Otra parte más donde dice... Y ahora momento de hacer la transición. Aquí vamos y esperemos que salga bien. Siento que quedó genial, pero puede quedar mejor. Aquí vamos de nuevo o... Espérenme, lo reviso. Sí, yo creo que nos quedamos con eso. Para mí quedó genial. Son la una de la noche. Ahí sí, todos los clips quedaron geniales, pero tenía que ponerme la capucha. Entonces me lo voy a quitar de nuevo y vamos a hacerlo. Aquí vamos de nuevo, obviamente, con la transición. Nos quedamos con esto o con el otro, porque ya no tenemos tiempo y son las 1 y 31. Yo estoy cerrada demasiado grabando con esto. Ya me tapé las cejitas y ahora vamos a ponernos la calva. Otra parte. Genial. Me puse un poco de algodón a la cabeza para que le dé este volumen, pero no tanto. Ahora vamos a ponernos la calva del revés, porque ya saben que nos queda súper pequeño. Ok, vean, ya me puse la calva y también puse estos triangulitos por acá, porque recuerden que la calva me queda muy pequeña. Entonces vamos a dejar que seque y vamos a continuar grabando. Ok, y ahora nos pintamos todo, 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 todo de blanco. Y listo, ya tenemos bien difuminada la base. Ahora vamos con la siguiente parte. Estamos terminando de sellar, son las 2 y 47. Vamos a aplicarnos una sombra negra y estaríamos terminando con este maquillaje. Espero que todos los maquillajes les hayan gustado. Yo estoy muy, muy, muy feliz de ya terminar esto y comenzar con nuevas cosas. Ya tenemos los ojos, vean, súper oscuros. Aún me falta agregarle, creo que más negro, pero hasta ahora me veo mala. Aquí vamos con la siguiente parte. A pesar de que este maquillaje está súper sencillo, nos estamos tardando demasiado. Vamos a continuar haciendo las cejas. Es que lo que le dé el toque siempre es esto, vean. Ya se ve, ya sí se ve increíble. Son las 3 y 51 de la madrugada. Ahora la parte de acá. Con mucho cuidado. Siento que lo hice muy para este lado. Tenía que ser más así, más pequeño. Ya tenemos esto, pero no está igual. Otra parte más. 4 y 22. No voy a decir nada. Vamos a seguir. Aquí vamos con el último paso. Qué rápido se pasaron los 31 maquillajes. No, yo creí que nunca iba a terminar y estaba entrando en desesperación. Porque el tiempo ya no me alcanzaba. De hecho, sí, el tiempo no me alcanzaba para nada. Estaba de aquí para allá, de aquí para allá. Estaba editando, subiendo, editando y subiendo. Porque el contenido se estaba subiendo a todas, a todas, absolutamente a todas las redes. Y variando un poco el contenido. Ahora mismo todos están dormidos. Y saben, no se apagó la luz gracias a los astros. Porque sí me hubiese dado miedo. Y ahora el pelazo con ustedes. Obviamente esto yo lo hice. Vean aquí atrás cómo se ve. Pero ya que nos pongamos seguro se va a ver increíble. Esperemos que sí. Ok, esto va a ir más o menos por ahí. Ok, la peluca no está perfecta. Pero a mí me encanta demasiado. Vamos a pegarle un poquito más acá para que esto no se baje. Ignoren mi pistola de silicona que está de terror. Vean. Increíble. Me gusta a diferencia del año pasado. Esto quedó increíble. Ahora solo quiero ponernos el traje. Son las 5 y 18 de la madrugada. Yo a qué hora voy a editar este video. A qué hora voy a subir este video. A qué hora voy a dormir. Bueno, iré a ponerme el traje y ya regreso. Y vean nada más. Este es el resultado. Estoy fascinadísima. ¿Saben lo que les dio el toque? Es el traje y esto. Sin esto probablemente no habría maquillaje. Y quiero que escriban en los comentarios y agradezcan a mi madre por conseguir el traje. Creo que me contó que se peleó con una señora para quedarse con este traje porque la señora se lo quería quitar. Entonces, es que gracias mamá de John Amarjo por conseguir el traje. Porque sin este traje probablemente no hubiera hecho a Pennywise. Pensaba hacer el típico maquillaje que hicimos los dos últimos años como este. Y no hubiéramos tenido el agrado de ver este traje hermosísimo. Entonces, vayan a comentar demasiado. Gracias mamá de John Amarjo por conseguir el traje. Y lo que más nos teníamos. El globo ya no tiene helio. Voy a tener que agarrar esto así. Son las 6 en punto de la mañana. ¿Cuántas horas llevo aquí para que este maquillaje salga perfecto? Pero bueno, vamos a... Ya, 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 ya vamos a grabar. Continuamos con la transición. Ya terminé todo lo que tenía que grabar. Son las 8 y 32. Sí, grabé algunas cosas que probablemente quizás no lo suba. Pero por lo menos quiero tenerlo de recuerdo. Este maquillaje me encantó demasiado. No tienen idea la gran diferencia que hay con los maquillajes del 2020, 2021, 2022, 2023. Y estoy muy orgullosa de mí, del avance que hemos tenido, de la calidad de videos que les puedo presentar actualmente. Los que me siguen desde un inicio saben que empezamos desde abajo. Claramente no fue nada fácil, pero con perseverancia todo se puede lograr. Esta va a ser nuestra despedida de los 31 maquillajes de Halloween 3, 2021, 2024, de esta serie. Entonces me voy a quitar este guante. Y antes de irme solo quiero agradecer a todos, principalmente a mi familia. Siento mucha felicidad. Sé que muchos de ustedes siguen esta serie desde que inició en el 2022. Y sé que año con año me van a seguir apoyando. Y nada, ya basta de agradecer, porque si no me voy a poner a llorar. Vamos a quitarnos esto, porque me está haciendo demasiado calor y el micrófono de este ya se apagó. Ahora, ¿con qué? Con las lentillas. Vamos a quitarnos las lentillas. Ahora se viene la parte más difícil, quitar la calva. Yo me puse silicona aquí y creo que se quedó pegado. Ay no. Este va a ser el último maquillaje en el que sufra así. Ya no hay vuelta atrás y si me olvidé de grabar algo, ni modo. Ay, es que sí me pegué al pelo. Estaba sufriendo al quitarme el pelazo. ¡Auch! Vean cómo está mi frente. Vamos a derretir esto por última vez. Aquí vamos. Ya saben que todos los maquillajes estuvieron hechos con mucho amor y respeto. Espero que les haya gustado cada uno de ellos. Y si es así, vayan a darle like, compartan y comenten qué maquillajes quieren ver próximamente. Y si quieren que haya un teletrimon maquillaje que está Halloween 4.0 2025, que lo estaré planeando ya, 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 para que no me pase lo que me pasó este año nuevamente. Yo me despido de esta serie. Hasta aquí el video de hoy. Bye, bye.